para ustedes. Sí, estamos arrancando el lunes y a uno le cuesta un poco ponerle pilas. Y se viene una semana muy movida también. Después del sonda además como que uno queda medio, ¿no? Sí, como tecleando. Qué mal que me hace el viento sonda. Sí, a muchos, ¿no? Es terrible el impacto. Decía que se viene una semana muy movida, sobre todo para el Frente de Todos, ¿no? Que ya está confirmada la visita el viernes de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, efectivamente. Cristina, nuestra candidata a vicepresidenta y presidenta de mandato cumplido, nos va a acompañar en la provincia de San Juan. La verdad es que vivimos la noticia con mucha alegría, con mucha felicidad y bueno, y también con mucha tarea porque estaba previsto, estaba confirmada una visita de Cristina a San Juan, pero bueno, un poquito más adelante y finalmente nos va a poder acompañar en un día que es muy importante y muy especial para nosotros, que es el 26 de julio, momento de conmemoración del paso a la eternidad de Evita, ¿no? Esta Evita que este año cumplió 100 años, se cumplieron 100 años de su natalicio y que como ustedes saben venimos desarrollando toda una agenda en torno a eso. Bueno, esta semana se conmemora su partida hacia la eternidad, como decimos nosotros, Evita es eterna y en esta oportunidad nos va a poder acompañar Cristina, la verdad que con mucha emoción, con mucho entusiasmo. Bien, me imagino que es poco lo que se sabe ya de la agenda confirmada, ¿no? ¿Cuál es la idea, digamos, de su visita? Esta tarde va a confirmarse, en general Cristina está visitando las provincias presentando su libro, que de hecho así lo hará en Mendoza el día sábado, pero la intención es una actividad quizás más afín al día de conmemoración, que es el viernes, así es que, bueno, con esos preparativos y esas definiciones que ya por la tarde, por la noche, van a estar confirmadas y públicamente expresadas. Sí, porque, digamos, por lo que se ha visto en otras provincias, siempre es mucha la gente que quiere estar cerca de los lugares donde está Cristina, escucharla, ¿no? Y eso demanda toda una logística importante, ¿no? Sí, totalmente. Apenas se hizo pública la noticia, los mensajes, los llamados, realmente Cristina es muy querida en San Juan y su visita después de tanto tiempo, porque recordemos que de las últimas obras que se inauguraron en San Juan incluso fueron por teleconferencia, así es que hacía mucho que Cristina no venía personalmente a la provincia, con lo cual hay un nivel de expectativa de poder acercarse, de poder estar. Lo que sí sabemos es que las actividades se van a desarrollar bastante temprano por la tarde, así es que, bueno, esta noche vamos a tener mayores confirmaciones, pero lo cierto es que llega este viernes y que la invitación es totalmente abierta para quien quiera estar en ese momento, que entendemos que es un momento también histórico, ¿no? No solo por la campaña, sino por el momento que vive el país, por lo que Cristina ha representado para San Juan en cuanto a su obra de gobierno cuando fue presidenta. Bien. Y, bueno, sabíamos que, digamos, llega en este marco de campaña, en las provincias que he estado visitando, siempre ha dejado algún mensaje, ¿no? Sobre la misma campaña y su opinión sobre el gobierno nacional, siempre es una personalidad política muy importante, ¿no? Bueno, no caben dudas. Cristina es una líder política fundamental en el país, o considero que es la líder política de los últimos tiempos de la Argentina. Es muy clara en su pensamiento, es muy clara en sus definiciones. Tuve la oportunidad de acompañar su presentación en Claxo, la presentación del libro, en Buenos Aires, en la Feria del Libro. Creo que cada vez que habla Cristina, nos deja definiciones precisas y concretas respecto, no solo de la realidad del momento, sino también de la realidad futura, ¿no? Y Cristina tiene esa capacidad de poder comprender y de poder explicar desde los fenómenos más cotidianos, más diarios de cada familia de la Argentina, a poder realizar un análisis del contexto internacional, ¿no? Creo que siempre es un gusto poder escuchar a Cristina. Y en este marco ya de la campaña que va tomando mucho calor porque se van acortando los plazos, digamos, ¿no? ¿Cómo la analizas vos, Daniela, a la campaña hasta el momento? La verdad que sí, podemos hablar en dos sentidos, ¿no? Desde nuestros rivales políticos, que es el oficialismo nacional, y desde nuestra propuesta y nuestros candidatos y candidatas. Desde el oficialismo creo que queda claro, la única verdad es la realidad, y la realidad es que Macri se pasó su gobierno sin cumplir lo que le prometió a los argentinos y argentinas. Entonces, dijo que no iba a devaluar, devaluó, devaluó. Dijo que iba a combatir la inflación, más inflación, exponencial, es tremendo, los números de la inflación. Dijo que iba a apostar a la producción, a lo único que apostó fue al capital financiero, los únicos que ganaron fueron los bancos. Dijo que iba a ser por la educación, bueno, hoy, hace unos días, la ministra de Seguridad quiere que las fuerzas de seguridad se hagan cargo de la educación. Después de eso, Macri dijo que pobre de los que caen en la escuela pública. La verdad que esos son los pasos y las decisiones políticas y la mirada política de Macri sobre el país. Bueno, y así un sinnúmero de promesas incumplidas por parte del presidente Macri. Nosotros, ¿qué vemos? Que hay una realidad muy compleja, una realidad económica muy crítica. Todos los días cierran pymes, todos los días hay gente desempleada, todos los días te cuesta más comprar lo mismo que comprabas el día anterior. La verdad que productos básicos de la canasta básica son hoy incomprables, los jubilados sin remedios, más de 70.000 pensiones que no se ha dictaminado sobre ellas. Es decir, hay 70.000 argentinos esperando que se resuelva esa situación, que son personas con discapacidad, con dificultades, con un montón de problemáticas que no han tenido respuesta en los tres años de gobierno. Bueno, y así un sinnúmero de cosas que vemos a diario. ¿Qué creemos nosotros? ¿Y qué queremos nosotros? Cuando digo nosotros, digo el frente de todos, digo Alberto, presidente, Cristina Avice, José Luis Gioja, diputado nacional. ¿Queremos una Argentina que vuelva a poner en el centro de su agenda política la producción y el trabajo? Una Argentina capaz de incluir, porque pudimos hacerlo, y lo hicimos desde medidas políticas del Ejecutivo y también acompañados desde el Poder Legislativo. hubo muchísimas leyes en beneficio de los argentinos y argentinas. Entonces, este es el país que queremos. ¿Y se puede volver atrás? No. La historia es una sucesión de hechos, de tiempos a los que no se puede volver. Lo que queremos es, con esa experiencia que tenemos, corrigiendo también a veces desaciertos del pasado, poder proponer un futuro diferente para la Argentina. Por eso nosotros decimos, hay futuro, hay otro camino, que no tiene que ver con el ajuste, que no tiene que ver con que los costos de las decisiones políticas las paguen los más débiles o los más humildes o los más vulnerables del país. Que tiene que ver con decisiones políticas que van a priorizar la educación, la salud, la ciencia y la tecnología, el trabajo nacional, las pymes. De eso se trata nuestro proyecto. Eso es a lo que nos comprometemos, a lo que se comprometen Alberto y Cristina, y a lo que se comprometen también nuestros diputados y diputadas candidatos para representarnos en el Congreso. Y por supuesto, quienes continuamos en la gestión, acompañar como oficialismo esas medidas y esas decisiones. Porque la verdad que estos años como oposición hemos visto cómo el país se ha ido cayendo a pedazos. Vinieron a hablar de fortalecer la República y como yo siempre digo, se pusieron la República de sombrero. No ha habido otro momento institucional como este. O sea, Macri nos deja un país destrozado económicamente, pero también institucionalmente. En cuanto al funcionamiento de los poderes del Estado, en cuanto a leyes que ellos votaron, en cuanto a la justicia, es decir, hay realmente una situación muy, muy compleja. Bien. Y en este marco, Daniela, vimos este fin de semana que volvieron a hacer un simulacro del escrutinio con esto que ustedes plantearon, que era bastante polémico, y parece que no va a haber marcha atrás al respecto, ¿no? Bueno, mira, la verdad es que el proceso de contratación de esa empresa es como que el gobierno ya lo llevó adelante, entonces, la verdad, dudamos de su marcha atrás. Nosotros, desde el PJ Nacional, el apoderado partidario ha trabajado en distintas presentaciones a la justicia. Acá hay que ser claros. Es que nosotros, imagínate yo que presido la Comisión de Ciencia y Tecnología, ¿me puedo oponer a la utilización de tecnología? No, claro que no. Ahora, a lo que nosotros nos oponemos y lo que nos genera duda a nosotros es que las pruebas no han sido totalmente factibles. No es que este sistema de escrutinio es el mejor de los mejores y es perfecto y va a ser todo excelente. Hemos visto, este fin de semana se ha visto que no es un sistema que funcione a la perfección, en primer lugar. En segundo lugar, ninguna modificación en términos electorales, en términos, en este caso, de un dispositivo para el escrutinio, se puede hacer de un día para el otro. Tenés que garantizarte que eso funcione bien. Tenés que preparar a los fiscales de los partidos políticos, preparar a los partidos, preparar a la población en general. Es cierto que individualmente cada uno va, emite su voto y que eso va a ser como era siempre. Pero no nos olvidemos que el gobierno hizo un intento de voto electrónico, que finalmente no fue aprobado en el Senado, por eso no es ley. Pasó la Cámara de Diputados, nosotros no estuvimos a favor de eso por estas mismas razones, por estas mismas razones, y en el Senado directamente el proyecto no se trató. Entonces, hay que preparar a la población, a toda la comunidad, a todo el ciudadano, ciudadana, decirle que eso va a seguir siendo igual, pero el escrutinio, que es otra parte que quizás, que quizás no, que de hecho no lo hace en forma directa el ciudadano o ciudadana, pero que tiene el derecho de que esa instancia también se dé con total transparencia, ha cambiado y ahora va a depender de una empresa, de un dispositivo. Entonces, eso no se puede hacer de un día para el otro. Eso se puede comenzar con una prueba piloto, que coexistan los dos sistemas, más el actual de escrutinio, más un dispositivo, que es lo que nosotros decimos, bueno, si ya el gobierno contrató esta empresa, si ya eso se va a usar o se va a usar, bueno, que se use, pero con un respaldo, con el escrutinio anterior. Y es muy delicado, el tema del escrutinio es muy delicado, porque hay lugares donde no hay balotage, o sea, provincias que están eligiendo gobernador y que no tienen su balotage, que no tienen balotage, que un voto te hace ganar o perder. Y no es cosa menor. Y además de eso, también en el caso nacional, pensemos que contabilizar los votos de tantos distritos electorales tampoco es una cosa menor. Entonces, hay que tener mucho cuidado y nosotros lo que estamos pidiendo desde PJ es absoluta transparencia en el escrutinio, en las PASO y en las elecciones generales. Porque, bueno, estamos convencidos de que los argentinos, las argentinas, San Juan, va a acompañar para que en primera vuelta podamos tener presidente y San Presidente. Daniela, hay que tener en cuenta que la visita de Cristina tampoco es menor teniendo en cuenta este paso a que sea en una primera vuelta, ¿no? San Juan tendría, antes de las PASO, ya la visita de las fórmulas prácticamente... Sí. ¿Cómo es la mirada de San Juan? O sea, se ha transformado San Juan prácticamente en el ojo también de los políticos, de los frentes. Porque Cristina no iba a llegar ahora, pero llega antes de las PASO. También es un mensaje. Sí, eso también tiene que ver con que nosotros estamos vinculados a Mendoza y era oportuno que, ya que va a estar en Cuyo, puede estar en las dos provincias. Pero además San Juan ha sido una provincia y es, y entiendo que va a seguir siendo una provincia protagonista, ¿no? Pensemos cuánto ha sumado San Juan en todo el esquema de unidad nacional, todo lo que San Juan ha hecho en términos de gestión en estos años que son muy críticos para la Nación, muy críticos para la Argentina, pero que San Juan ha podido sostenerse de pie y ha podido, allí donde la Nación no ha enviado fondos, San Juan ha podido hacerse cargo de obras y poder continuar hacia adelante sin tener que despedir trabajadores o que las obras se paren por falta de fondos nacionales. Es decir, la provincia está ordenada de tal manera y el gobernador ha tomado decisiones muy oportunas y muy correctas para que la provincia pueda seguir adelante a pesar de todo el descalabro nacional. Entonces, creo que San Juan es muy mirada, por supuesto, destacar la tarea de José Luis Gioja en el marco de esta búsqueda de unidad de todo el peronismo a nivel nacional, de la conformación y la constitución del frente de todos. Así es que sí, creo que San Juan es una provincia protagonista y eso nos tiene que dar mucho orgullo y también confiamos que los sanjuaninos y las sanjuaninas nos van a acompañar en agosto y en octubre. Bien, la cambio de tema. Sí. Muy bien, la cambio de tema porque quedan pocos minutos, Daniela, pero no hay que dejar de tener en cuenta un proyecto que la tuvo protagonista usted y que tuvo protagonista San Juan hace poquito, el 2 de julio, y es justamente que San Juan es la capital del turismo astronómico. Así es, la semana pasada se convirtió en ley el proyecto, yo quiero destacar la tarea que ha tenido en el Senado nuestra senadora Cristina López, y que el proyecto contó con el voto de todos los senadores sanjuaninos, bueno, de hecho no tuvo ningún voto en contra ni en diputados ni en senadores, así es que ha sido un proyecto, se puede decir, con amplio consenso que nos da mucha alegría. ¿Qué pasa con una ley con la que se declara capital o se declara de interés una actividad? Lo que se hace es poner en valor esa característica o esa actividad, aquí lo que estamos poniendo en valor es el turismo astronómico que se viene desarrollando en la provincia, producto de que el turismo también es una política de estado importante en la provincia y que contamos con una universidad nacional, pública, gratuita, laica, que ha podido desarrollarse ampliamente y virtuosamente en el campo de la astronomía. Tenemos la carrera, pero además tenemos los investigadores. Y no solo eso, sino que además los investigadores, las investigadoras han sido capaces de poder comunicar esos conocimientos, comunicar esos resultados, divulgar de manera que cualquier persona de nuestra sociedad pueda acceder a esos conocimientos. San Juan recibe cerca de 20.000 visitas en todos sus observatorios por año, no solo de San Juan y del país, sino también del mundo. Claro, y bueno, lo del julio. Además de que tenemos, por supuesto, hemos sido muy agraciados con ventajas naturales, ¿no? Y que humanamente también, digo, no es una provincia que cuente con smog, por ejemplo, que eso sería perjudicial para las observaciones. Tenemos un clima muy agraciado que nos permite tener muchos días, la mayoría de los días del año sin nubosidad. Bueno, hoy es un poquito la excepción, aún así son poquitos días. Pero tenemos ventajas naturales muy favorables y también hemos desarrollado habilidades y ventajas humanas, intelectuales y de gobierno que nos permiten que el turismo astronómico sea una beta turística importante para la provincia. Y a partir de esta ley, mucho más. Daniela, ¿y qué va a posibilitar esta ley? ¿Pueda acceder a otros recursos, a otros programas? Eso va a depender de las decisiones que se tomen en la provincia, que por supuesto yo he conversado con el gobernador sobre esta ley, le ha parecido importante y valioso, así es que se vendrá toda una agenda en esta materia. A nivel nacional, alguien me preguntaba en algún medio los otros días, bueno, a nivel nacional, ¿qué apoyo a partir de esta ley? Bueno, la verdad que con Macri difícil apoyo en cualquier área de gobierno o de Estado. Lo cierto es que esta ley lo que hace es poner en valor esta característica y que por lo tanto la promoción turística sea mucho mayor y en ese sentido la toma de decisiones para favorecer la actividad también ahora va a tener este respaldo institucional, que es una ley. Muy bien. Bueno, todo lo que sea para beneficiar a San Juan en buena hora. Totalmente, totalmente. Hay mucho más para hacer. San Juan también tiene un fuerte a explotar que tiene que ver con la paleontología. Bueno, la verdad que nuestra provincia es una provincia hermosa y que tiene un montón de virtudes en su naturaleza que, bueno, hay que explotarlas más con políticas de gobierno y por eso es que nosotros creemos en este proyecto nacional y en este proyecto provincial. Bien. Bueno, Daliela, muchísimas gracias por la visita a Canal 35. Gracias a ustedes, chicas. Gracias. Nos vamos, Marita. Hasta mañana con el diario 35. Gracias.